A la peor época de mi vida, irte a... Yo, yo... Yo, yo... Si vuelvo atrás era para darme impulso Pensar en el pasado ya me descompuso Rollo con pulso, confieso despertar confuso La garganta hecha un nudo Verdades como puñetazos Pulse tanto las mejillas que parecen moros Intenta mantener los lazos, mantener distacto Salir de la teta es el caso Busco calma en mares revueltos y paz y libertad A golpe de estar preso Rollo macabro, poseso, bronfrido A rato me siento perdido en el espacio Tiempo, rollo masoquismo intenso Rollo hombre libre preso de su pensamiento Soy un cabronazo con talento Pa' esto desisto de ser el bufón de tu cuento Hice cantar al silencio Repito que la calma llegará sola Que la vida es una broma Que el drama es mental aunque acojonan Que cada semana realmente la cosa mejora De todas formas Si vuelvo atrás me diría espabila ahora Ya está, gracias Hablo rimando lo que vivo Tú quieres ser un diamante en brutal que no puedas cortarle las venas Pero la emoción de vivir es a veces más sencilla Y no requiere de tanta dureza o riqueza Así que sube al escenario, ponte a prueba Los fines de semana impares de días sueltos Para que las fechas te cuadren y no se disparen como balas perdidas Contra ti ni contra nadie Tú quieres, necesitas dejar tus sueños a los pies de otra canción Que no te pertenece Pero aquí no le crecen alas a las manos A las respuestas de todos los días Si no apuestas Así que sube al escenario, ponte a prueba Los fines de semana impares de días sueltos Para que las fechas te cuadren y no se disparen Como balas perdidas contra ti ni contra nadie Sube al escenario, ponte a prueba Bueno chicos y chicas Pues con esta rimada abrimos un nuevo show de rimas Rememorando lo que fue el anterior festival rapo de rap y poesía Ya habéis visto ahí en la intro a fiol Marcándose sus rimas en la sala El Búho Real Que bueno, esta sala en la zona chueca Pues está abierta últimamente Ha abierto sus puertas a la poesía Lleva pues en el rato que nosotros hemos entrado en contacto con ellos Por ejemplo, llevan unos cuantos meses ahí Por lo menos que yo sepa Que seguramente hayan habido recitales de poesía allí más veces Pero bueno, últimamente pues está apostando por la poesía Está la sala El Búho Real Y la verdad que es algo que agradecemos Que nos gusta Y que bueno, que vamos a estar ahí todas las veces que nos llamen Por supuesto Así que nada ¿Quién dijo que en chueca no había poesía? Lo recordábamos un día Antonio Díez y yo Pues sí, en chueca hay poesía Y también está aquí Antonio para recordárnoslo ¿Te atreves o...? Eres vergonzoso, ¿no? No, no Es que te he metido ahí a... Está todo bien Sí, te he metido por sorpresa, ¿eh? No te lo esperaba No te lo esperaba porque justo estaba por aquí Pasaba por aquí y he oído un ruido Digo, pues si está aquí el programa del show de rimas No sabía que era hoy Claro, claro, claro Pues mira Te vienen a pasarte justo ahora ¿Qué te pareció el festival este de rapo? Pues es que ahora estaba haciendo la intro del programa Y me ha venido tu nombre a la cabeza ¿Sabes? Así de repente Estuve, estuve ahí, estuve ahí ¿Te acuerdas? Sí, no Estuve ahí Y además, tío, que... O sea, yo creo que hubo nivelazo Estuvo guay eso, ¿no? Estuvo muy bien Estuvo muy bien Lo pasé fenomenal Ahí con la gente de la poesía Luego músicos, ¿no? Un poco de todo Y luego los raperos ahí al final Partiendo la panas Estuvo muy bien Bueno, alguien a Bolo García Hipólito García Fernández Pues le puede decir Oye, pero ¿cómo se te ocurre hacer un festival de rap y poesía? ¿Cómo se te ocurre Bolo? Bolo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Y luego al final Pues oye, algo tiene que nos está enganchando Estuvo bien, estuvo bien A mí me gustó mucho ahí Celia Bisoul, ¿no? Cómo partió la pana la tía, cómo presentó Cómo se... Sí, sí, sí Cómo enlazaba y... Sí, maravillosa Bueno, tenemos aquí una zona de poesía Que, bueno, la presentamos Show de Rimas Bueno, en este caso, pues yo La cerramos con un cantautor, Juan Galgo Y luego entró Celia Bisoul en la zona hip hop Bueno, espérate Antes estuvo también la mojesta de Tu cara, tu cara, tu cara Sí, es verdad Tendopoz Qué bueno fue eso Eso me encantó Yo no lo había visto Es una experiencia que no lo había visto Sandra Milhout Vino, pasaba por allí Y se quedó encantado Se enganchó Estuvo muy bien Estuvo fenomenal Es lo que tiene que ver La gente le atrae este tipo de propuestas Porque en principio dicen Rapo Que es... La palabra rapo es rap-poesía Dice, qué locura es esta Voy a ir a verlo Pues mira, así se va enganchando ¿Tú crees que la gente...? ¿Fue por el nombre? No creo, ¿no? Sí, yo qué sé O sea, la gente le dice rap y poesía Como que no mezcla Y bueno, aquí en Soudé Rimas Estamos intentando Que los poetas hagan Rimas contemporáneas Cosa que ya llevan haciendo Por ejemplo, los raperos Y bueno, también nosotros Como concepto de programa También queríamos que los poetas Puros y duros Como por ejemplo En mi caso Poeta si soy, duro no Yo creo que no Pero yo nunca había rimado Entonces... Blando tampoco, ¿no? Bueno, sí Mediano, sí Sí Mediano Sí, mediano Y el tono El equilibrio Todo tiene que estar en equilibrio Tiene que fluir como este salmón ¿Sabes? En el río Escapando del oso, ¿no? No, pero estamos en este escenario Estamos en este escenario Ahora, no estamos en ese Estamos en este O no sé ¿Cuál estamos? Bueno, esta es la zona del postureo Vamos ahí Esta es la zona del fotocall Es que son varios escenarios Mira Que también esto de... Y bueno, aquí es donde nos hacemos fotos Los brothers, ¿no? Ahí está Así Y nada, esta es la zona de acción El escenario poético de Sud de Rimas Está aquí Muy bien En la parte de este azarismo acrobático sin red Ha quedado claro Ha quedado claro Bueno, ¿qué te cuentas? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué va hoy este programa? ¿Qué puedo hacer por ti? Pues hoy, tío La verdad es que me tienes intranquilo Porque yo cada vez que voy a verte Me sorprendes Y claro, ya te llevo conociendo relativamente tiempo Y sigo viendo tu poesía Pero te veo progresión O te veo subidón O te veo... No sé, cada vez, tío No te... Me emocionas más Yo creo que cada vez me vas queriendo más Tu poesía cada vez cala más en la gente Bueno, que ya de por sí Desde siempre tu poesía, la verdad Ha conectado bastante con el público Y bueno, Antonio Díez Siempre le presentamos aquí como poeta escénico Pero cuando hagamos ese famoso debate Que vamos a hacer entre poesía escénica O poesía en esencia O pura, como queramos llamarla Ahí yo tengo en la mente Pensando que lea alguno de sus poemas Con más carga poética En plan más poesía tradicional Digámoslo así Que también, también Luego si quieres te lee un soneto o algo Ya está Yo... El del gato Por ejemplo Pero eso no es un soneto Eso es un gato, es un animal, mamífero Ya, pero el poema este que tienes del gato Ah, bueno, sí Luego lo podemos mirar Ese se puede encuadrar más en poesía de verso libre A lo mejor Sí, luego lo podemos mirar Sí Un poema más de libro Para que os hagáis una idea Y... La que hablas de la poesía escénica Pues tengo noticias Tengo noticias para ti Sí El Poetry Slam de Madrid Pues ha finalizado su temporada Sí, sí Estoy al tanto, estoy al tanto Sí, ¿estás enterado? Lo que pasa es que me pilló en Reyes Y hay prioridades No te vi, no te vi, no te vi Claro, estaba con los regalos Estaba con... ¿Qué te regaló en los... ¿Qué te regaló en los Reyes? Pues mira, me han regalado pues... La camisa Mucho trajín, mucho de acá para allá Y... Mucho trajín como a Cams Mucho trajín No tanto No tanto Yo tengo un poco más de nivel que él, la verdad Sí, eso desde luego Sí Yo, vamos, yo voy en camisa No necesito traje Y me las apaño bien y me lo paso bien Y... Bueno, pues que sepas que la temporada terminó Sí Y entonces pues he salido yo Vencedor de este rollo Entonces... Junín Voy a representar a Poetry Slam Madrid En el campeonato de España Que se celebrará en Valencia En una fecha de terminar Que será en primavera, no sé cuándo Qué buena noticia, tío Entonces voy a representar a Vallecas ¿No? Porque yo digo, voy a representar a Madrid Pero digo, Madrid, yo... Es poeta, poeta del extra radio Con lo cual pilla la zona de Vallecas también Claro, yo todo Madrid No sé si voy a representar Porque digo, a Vallecas seguro que sí A Poelabrada Pero más para allá, yo no sé Ya, todo Madrid voy a poder yo representar Sí No lo sé Pero bueno Puedes tirar de M30, M40 Si te quieres alejar más, M50 M50 a mí me va bien Puedes llegar hasta Toledo, casi Sí, bueno, no sé Será la provincia de Madrid entera No sé, la sierra también Sí, sí En fin, pues ahí estaremos Junín, qué bien Qué noticia Y como representante del show de Rimas también Ah, muy bien, tío Ahí estaremos ahí Sí, también te estamos un poco... Claro, yo estoy Canalizando ahí, ¿no? Sí, sí, sí Te mola nuestro... Me mola vuestro rollo Nuestro sistema de... Estoy aquí muy metido ya en el programa Nuestro sistema antisistema Porque esto, ya saben que no... Es un poco caótico cómo funciona esto Pero al final funciona, ¿no? Y así son las cosas Y más funciona con esto Mucha gente que lo está viendo por la televisión No lo sabe Pero con un gran equipo que tiene detrás Sí, sí Hay que decirlo, ¿no? Aquí tenemos las cámaras y la gente que está ahí en el sonido Todo eso Pues siempre prendiendo y siempre poniendo su granito ¿Sabes qué pasa? Yo te he visto en mi casa por la televisión y digo Este tío está un chalao que con una cámara ahí el solo No es mentira O sea, no estás tú solo Hay mucha gente que está trabajando Técnico de sonido, regidor Eso es Y gracias a ellos pues estamos aquí dando el coñado Hay algún cargo más técnico Pero yo la verdad que tampoco... Pero sí, un abrazote para todos ellos Que funciona todo muy bien Un equipo muy buen ambiente Y siempre viene gente, la verdad, bastante comprometida Y gente bastante maja Complementan sus estudios con prácticas aquí Chavales de universidad, instituto Que están haciendo audiovisuales Perfecto Y un abrazo para todos Eso es Y bueno, también no quería dejar escapar la oportunidad De comentar que hace poco fue el Poetry Slam Nacional Y aquí nuestro querido amigo, compañero, poeta Antonio Dídez Pues quedó finalista Que yo, si te tengo que ser sincero Al final quedaron como finalistas Cisco Muñoz, Laura Sanz y David Trasumante Y yo es que os aplaudí a todos Porque aquí se trataba del que más aplausos ganara Del público Era el que ganaba Es un vencedor un poco simbólico Y bueno, yo la verdad que os aplaudí a todos Estuvo enorme, estuve enorme, la verdad Y esos son los que llegamos en la final Pero hubo otros muchos que no llegaron Que estuvieron también igualmente enormes Yo fue uno de los Tanteuma, Guadicea Sí, sí, estuvo muchísima Yo me lo recuerdo ahora Tuvo el Chiwaka y Iso Y no me acuerdo, la verdad No sé, más gente El caso es que fue un nivelón Disfruté muchísimo Ganó al final Laura Sam Y yo la felicito Porque estuvo espectacular La mujer Y nada, yo me lo pasé fenomenal La verdad, estuvo Y todo el ambiente previo Y todo, y hablando Porque, no sé, yo soy muy amigo también Con David Trasumante Y me hizo mucha ilusión verle Con él tenemos una pequeña Tal, porque cuando estuvo aquí en Platón Nos falló el sonido A ver si en algún momento Bueno, él va a volver por Madrid Podemos, sí La verdad que tengo esa espinita con David David, vente, vente para Madrid Él lo sabe que tenemos Que nos tiene que dar otra oportunidad Y bueno Tienes que venir Y... ¿Te parece que... Que, no sé, recites En el rapo En el rapo Recitaste algo que me quedé Bueno, pero luego lo sé luego Sí, vale Te voy a recitar otro poema Que he traído así de... De tranqui Tú eres tranquilo No, es un poco enloquecido Vaya Pero que hablo de un tema así Que me preocupó mucho hace un mes Sí También me preocupa ahora, ¿no? Pero que es la contaminación que hay en Madrid Porque, si tú te acuerdas Tú has estudiado en el instituto, sí, ¿no? Sí ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo más de otras cosas Pues... Por aquel entonces estaba enamorado Pues a mí, a mí ¿Estabas enamorado? Sí ¿Pero de quién? De la profesora De una compañera de otra clase En fin Era un lío, ¿eh? Yo del instituto me acuerdo de eso Pero tú te acuerdas Tú te acuerdas Porque a mí Que te dijeron que El petróleo Que hay en el mundo Son dinosaurios Que se habían... ¿Eso es verdad? O sea Cuando se extinguieron los dinosaurios No me quites esa verdad, tío No lo sé Yo qué sé ¿Te imaginas que sea verdad? Que el petróleo sean dinosaurios hechos polvo Ah, ya sé por dónde vas Ya sé por dónde Bueno, pues Sí Luego hay una... Yo, la verdad Este podemos aquí escribir Le robo un par de versos a Escorbuto Que es un grupo punk de los 80 Sí Que hablan de esto un poco también Y un par de versos a eso lo dedico Ay, qué bien Qué bien Y... Con esta idea O sea, con esta idea De que los dinosaurios Sí Son el petróleo de ahora Y que un poco El planeta es de ellos Si no es por la casualidad Ese del meteorito Es un planeta de dinosaurios ¿No? Pues un poco Que le hemos robado Se están como vengando de nosotros Con esta contaminación ¿No? Esa es un poco la idea Pero luego ya Yo me derivo ¿Sabes? A muchos temas Y... Pues eso es lo que nos mola Que juguéis con las palabras Que juguéis con vuestros pensamientos Que juntéis conceptos No sé Que aparentemente No tienen conexión Y bueno Para eso está Antonio Díez Poeta escénico Su poesía De conciencia crítica Y bueno Pasamos de la foto De la zona fotocolar A la zona escénica Venga Ánimo Vale, compadre Muy bien Pues a ver Espérate Si ya no tengo que presentarlo Ya hablo con... Mierda Laven Madrid Laven Madrid Laven, laven, laven Madrid Madrid Laven Madrid Laven Gandhi Madrid La venganza del Dino La venganza de Madrid La venganza del dinosaurio El dinosaurio extinto Tu ama la venganza El dinosaurio es toda esta mierda Que nos rodea El dinosaurio extinto Fosilizado El dinosaurio extinto Petrolizado El dinosaurio diéselo Oxidado Óxido denitrogenizado El dinosaurio vengativo avanza El dinosaurio es la mierda Que nos rodea El dinosaurio es el humo Que nos enferma El dinosaurio feroz Que dominaba la tierra Antes era por la fuerza Ahora es de otra manera El dinosaurio que hace Que nos matemos Nos bombardeemos El dinosaurio que es cáncer No lo sabemos La venganza del dinosaurio Ha llegado El dinosaurio es la muerte Que nos rodea El dinosaurio es vertido Tóxico en tus pulmones El dinosaurio es vertido Y no es divertido No es divertido Un dinosaurio es vertido Un dinosaurio es vertido 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 es borne Vertido es borne Vertido es borne Vertido es borne Dinosaurio Vertín Tontín Dinosaurio salvaje Vertín es born To be wild Vertín es born To be wild Vertín es born To be wild Vertín en televisión Es la venganza Del dinosaurio Vertín Eres la mierda Que nos rodea Expulsa la mierda Y tira de la primera cadena Que no quede rastro de ti, tontín, el muro de Berlín, que caiga el muro de Bertín, que caiga un mundo, otro mundo es posible, otro muro invisible, otra valla es posible, vaya con Bertín, vaya con Bertín, la verborrea de Bertín es Betún, Bertín, 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 perrea, perrea, el vertedero de Bertín, vertedero de primera en la primera, en prime time, la venganza del dinosaurio, rancio dinosaurio de hace 65 millones de años. Bertín nos borne, Bertín os pone, Bertín os hornea con gasolina a diésel, Bertín os ahoga, Bertín os asfixia, ¿queréis respirar? Os pongo una copa de Osborne, Pepe un purito, un torito de Osborne, el toro de Osborne es un dinosaurio que nos llena los pulmones de aire insano, la venganza es hoy y aquí, la venganza del dinosaurio, el dinosaurio pasa lista, ya llegó la hora. Buenas noches señora, buenas noches señora y hasta la vista. Bueno, algo no solamente literario e intelectual, sino algo personal. Y habéis hecho que mantenga la ilusión por esto que para mí es tan importante, que es la creación y es la literatura. No solo peces, también cobija el río a las estrellas. Ha regresado, hoy vuelve a alabarme, la misma lágrima. Aunque me lleves, yo no callo el prodigio, viento inclemente, o de inocencias, viví calladamente, con hambre anduve. Y el día incierto en que llamé luz al pan que comía, supe que solas tiemblan las palabras, y como guardan dentro, bajo su piel, el pánico que sienten, cuando una voz convoca a su heladilla. Yo sé de sus recelos, yo sé cómo entre ellas se observan, miden y temen, hasta llegar a odiarse. En la calle, en la calle hay un niño que juega a ser Juan Jacobo Rousseau. En la cárcel, en la cárcel hay un hombre que jura ser el rapado. Escupe la ciudad, está dentro de ti, escúpela con labios que nos quieras enseñar. Escupe esas miradas de verte tirada en la acera, escupe. Tu lengua recorre lágrimas de prisa que cierran tu boca, escupe voces que hablan mal de ti, de tus miedos, que aúllas a la luna. Escúpela, escupe, contaminación. Los pájaros no son Juan Jacobo Rousseau, son un niño que juega en la calle, son un poema de Errapaun, cuando de adolescente caminaba por las veredas del Marne hacia la casa de sus abuelos. Mariposas azules sobre el río se aman. Todo lleva tu nombre al tocar la raíz cuando cae la noche, y rezuma en las hojas rebosantes del alba. Golfos, gallardón, hijos de puta, hijos dalgos, hospitales, hundidos, hipertrofia, hacinamiento. Por eso, por eso, por eso hay un niño en la calle que juega a ser Juan Jacobo Rousseau. Por eso, por eso vive en la cárcel Errapaun. No, no es un niño. Cuidado. Los niños no viven en la poesía. No es un niño. Es Errapaun, es Leonidas Breznieff, es Antonio Gaudí llevando de la mano a Clara Schumann, a Roman Polanski, a Sasa Gabor, a la hoguera. Mi mano, sin la cual el cuerpo sería simplemente un sauce en la orilla del tiempo. He aquí mi mano, que la regalo. Qué lástima que yo no tenga una casa, una casa solarieta y blasonada. Una casa que guardara más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa acolillada y el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano en el techo y la otra en el pomo de la espalda. Qué lástima que yo no tenga siquiera una espada. Porque, ¿qué voy a cantar? ¿Qué voy a cantar? Si no tengo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solarieta y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada. ¿Qué voy a cantar si soy un paya que apenas tiene una capa? Quinta, quito, quita, 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 quito, rita, rita, rajoy, revolución, revuelta, reaccionario, rato, robo, restitución, repercusión, reminiscencias, rito. En ti me aprendo. Despréndete cascada para enseñar. La verdadera libertad de las palabras nace en la libertad del pensamiento. Que no quiero, que no quiero que me arrullen con cuentos. Quiero, quiero, quiero verme en el viento. Que no quiero, que no quiero que me sueñen la boca y los ojos con cuentos. Quiero verme en el viento. Soy gusano que sueña y sueño verme un día volando en el viento. No quiero, no quiero verme clavado en el tiempo. Quiero, quiero, quiero. Pero soy gusano que sueña y sueño verme un día volando en el viento. Sueño, sueño, sueño. ¿Qué tal? Ha sido la noche. ¿Cómo soñabas? Ha sido maravilloso, ha sido fantástico. Y la verdad que encantado por todos estos amigos compartiendo su obra, compartiendo su verso, compartiendo su música. Bueno, pues ahí teníais a Jesús Malia, Noemí Pájaro Luna como reportera de TLK, el escenario de nuevo la sala del Búho Real. Y bueno, una presentación, podemos decirlo así, de Jesús Malia, de su libro, de su poemario Deriva, con la editorial Tigres de Papel. Y bueno, nos reunió allí, según él nos denominó, como los culpables de Deriva. Y bueno, pues gente que ha estado en ese entorno con Jesús Malia, ¿no? Y bueno, Rafa, tú también creo que has participado en numerosos eventos con Jesús Malia, ¿no? En sus presentaciones de Deriva. Y bueno, está la verdad que fue una presentación bastante entrañable. O no sé, estuvo bien. Ahí podíais ver a Paco Moral, a Jesús Urfeloy, entre otros muchos. Y bueno, estuvo bien, ¿no? Sí, hace una sección de poemas cortos, Haikus. Conozco a Malia hace unos años y me gusta mucho su escritura. Es muy rigurosa, muy serio. Y el libro Deriva está muy bien. Esa síntesis pura y mucha naturaleza, mucha sapienza. Sí, menos poesía narrativa, digámoslo así, y más... Bueno, pues aquí tenemos a Rafael Carvajal, que es nuestro poeta presenta libros de hoy. Que estuvo en los anteriores programas en una sección maravillosa de poesía americana. Y bueno, en la primera hablaste de... T.S. Eliot. De T.S. Eliot y la siguiente de poesía nativa americana. Y bueno, hoy se lanza aquí a presentar su libro. Un misántropo con buen corazón. Un misántropo con buen corazón. Yo no te veo con mal corazón. Con lo cual me parece un título apropiado. Bueno, es que es difícil. En el libro de los hermanos Karamazov hay un personaje menor que es una duquesa que va a hablar con un místico. Y le dice, pues yo amo a la gente mucho, ¿sabes? La gente de... Lo que viene a ser un filántropo. En eso de misántropo no te encajo, tío. No, no, pero dice, amo a la gente mucho cuando están en África. Los pobres de África, los pobres de Asia. Pero después mis vecinos, no les aguanto. ¿Sabes? Cuanto más cerca estoy de la humanidad, más difícil tengo de desarrollar ese amor. Entonces hay un epílogo en el libro que habla de eso, de que yo empiezo los días amando filántropo total. Pero ya sacando al perro por la mañana, a los perros por la mañana ya tengo encontronazos con el ser humano. Y poco a poco mi amor por la humanidad se va deshidratando. Y cuando llega la noche estoy un poco hasta los huevos de todo. Cuando llega la noche, pues se va de jam. Y ahí lanza sus quejas, sus asombros ante el mundo. Y bueno, su compañía siempre es maravillosa. Yo la verdad que siempre que le veo, pues como me invita él siempre, pues estoy contento de verle siempre. Y bueno, tengo otra cuestión que comentaros. Porque si os habéis dado cuenta, todavía no hemos hablado de nuestro azarismo acrobático sin red semanal de Bolo García. Y bueno, había una razón especial. Y es que, al parecer, según él me ha dicho, este es uno de sus azarismos favoritos tuyos. No, no es uno de mis favoritos, es el favorito. Porque es más visual, ¿sabes? Yo me imagino... A mí me gustan mucho los documentales de naturaleza, ¿sabes? Y la migración del salmón es siempre impresionante. Muy poético, muy poético. Entonces ves al pobre grizzly bear, al pobre oso grizzly, ahí en la ribera del río, y viene el salmón y lo coge, y el salmón hace blu, 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 y se le escapa, ¿sabes? Entonces es lo que veo yo cuando veo esto, ¿sabes? Pues sí, esa es la belleza que entrega la naturaleza. Y bueno, la verdad que en el último programa, cuando estuve hablando de poesía nativa americana, pues hubo muchos temas muy conectados con la naturaleza. Los pueblos indígenas de América del Norte, en este caso. Y bueno, yo noté mucho eso, mucho de oso grizzly, naturaleza. Oso pardo. Pero con corazones. Cuando ellos hablan de naturaleza, no sé, hablan con mucha fuerza, ¿no? Y eso es lo que yo noté en los poemas que el otro día leíste y traduciste y tal. Y bueno, sí, pues este azarismo, pues que lo sepas, que él me lo ha dicho, que te gustaba, así que te lo hemos traído para la ocasión. Y bueno, también le tengo que agradecer que ha venido medio malo. Hoy nos ha fallado gente porque, bueno, pues ha venido el frío de repente y bueno, estamos todos un poquillo malillos. Pero bueno, me alegro un montón de que hayas hecho ese esfuerzo de venir y bueno. Si te parece, pues podemos desengranar un poquillo ese poemario. Y la mejor forma de hacerlo es lanzarlo, los versos, a este micrófono. Así que, adelante, Rafa. Como este poema lo escribí cuando llevaba ocho meses sin fumar. Yo siempre estoy en fase de dejar de fumar, pero a la mayoría del tiempo estoy fumando. Este se llama Requiem de un fumador. Solía fumar cuando tenía dudas, cuando lo único que cabía era esperar. Al caminar entre dos distancias, también fumaba exhausto entre ese dulce olor a sudor y semen que sucede al coito. Pero ahora, mi vicio ha muerto. Bueno, patalea moribundo. Intento rematarlo con mi indiferencia, pero malvive en las hipnopsis de mis neuronas, en mi memoria. Añoro el despertar nicotinado, agarrar un cigarrillo de la mesilla, fumarlos antes de ni siquiera el café. Estaría contento con mi nueva vida sin humo, si pudiera borrar esos momentos fugaces en los que entregaría todo mi dinero a cambio de un pitillo de malboro. He ahorrado casi mil euros en cajetillas no compradas. La casa huele mejor. También la ropa. Dicen que mi piel brilla y es más tersa. Son todo ventajas. Pero hay ese dolor del humo invadiendo el pulmón, la belleza roja del capullo en llamas subiendo por el blanco virginal papel prendiendo esa bendita planta americana. Los indios rezaban a sus dioses con el humo de sus pipas. Yo rezo una de dos, que me olvide para siempre del tabaco o que se sucumba a su mareo de nuevo para nunca más intentarlo dejar. Gracias. Cuando nací plantó un almendro. A mis dieciocho murió. Desde entonces me he hecho centenario. Abro la ventana. Los gatos bohemios descuentan vidas en la calle. Y las vías se destrenzan rompiendo promesas suicidas. Cruzo y descruzo las pestañas. Se excita el deseo, pero no llega el clímax. Escribo días tras noches. Te regalo a ojos ciegos, a ojos que no saben observarte, a ojos que no ven cuanto veo. El espejo ha roto consigo. El carmín se corta y lágrimas de petróleo contaminan mis branquias plateadas. Me oxido. Junto a la ventana abierta, me oxido. A cinco alturas, me oxido. El tiempo me corroe. Un día, ella. Cerró la ventana. Me devolvió el reflejo. Y entonces vi mis uñas transiberianas, vi mi vientre erosionado, vi mis ojos férreos. Y comprendí que no hay mejor destino que unos brazos abiertos. Bueno, pues nada, Carlos. Como me decías antes que leyera este poema, pues lo voy a hacer, te lo voy a dedicar a ti. Que es un poema así más reflexivo, ¿no? Dentro de lo que yo creo. Este poema era todo campo hasta los años 80. Aquí acudían cautas parejas a hacerse el amor bajo las estrellas insondables. Aquellos polvos eran polvos de estrellas. Este poema ya era campo urbanizable en los años 90. Fue recalificado en parcelas isosilábicas en varias fases desde 1996. De aquellos polvos vinieron estos lodos. España iba bien. Y este poema fue sacado a subasta y fue comprado por una promotora inmobiliaria que lo abandonó, estafando a cientos de familias. Este poema fue embargado por un banco. Este poema fue objeto de un soborno al concejal de urbanismo. Este poema fue reescriturado a favor de una caja de ahorros que ya no existe y que lo vendió a un grupo de accionistas, que lo revendió a un grupo de inversores extranjeros, que lo revendió a un grupo de empresarios familiares, algunos del alcalde. Este poema fue diseñado, proyectado y aprobado en la agencia de un arquitecto técnico. Este poema fue por fin desbrozado por una subcontrata que eliminó la rima y las malas hierbas. Excavado, excavando en busca de algo más profundo por obreros sin alta en la seguridad social. Sus escombros de palabras vacías recogidas por inmigrantes sin contrato. Este poema presentó su proyecto básico al ayuntamiento para obtener licencia de obra. Este poema fue vendido por parcelas. Multitud de familias vinieron a ver el poema piloto y pensaron «Este es el poema que yo quiero para mi familia». Sobre el papel, este poema tenía zonas verdes, carril, bici, colegios, un centro comercial, fuentes, parada de metro, un aparcamiento de la polla. Vamos, que estaba bien dotado este poema. Durante la construcción de este poema murieron multitud de versos sin papeles que cayeron al vacío de un andamio o atropellados por retroexcavadoras manejadas por chavales que habían abandonado los estudios y habían encontrado en estos versos, después de hacer un par de cursos del INEM, una página que tirarse ganando mil putos euros. Y se sentían versos libres. Este poema no contó con inspección de riesgos laborales. Este poema estropeó el paisaje. Este poema causó daños medioambientales. Dañó la flora y la fauna local. Este poema es una cicatriz en el horizonte literario. Este poema mintió en sus cuentas. Este poema engañó a sus cooperativistas. Este poema exageró en sus balances. Este poema fue tasado al alza por banqueros, usureros, prestamistas, hijos de algo, estafadores, estafadores, estafadores. Este poema se quedó en el extrarradio deshabitado, como una burbuja, una gran burbuja inmovilizada. Un poema burbuja que estalló, que reventó, un pedo que te cagas, una explosión de la hostia. Todos sus versos a la mierda, todas sus estrofas a la mierda. Estalló la burbuja del poema. Estalló la burbuja del poema. Estalló la burbuja del poema. Y el poema ahora es pasto de los buitres, de los buitres del fondo. Del fondo, de los buitres, de los buitres. Estalló la burbuja del poema. 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 ¡Gracias! 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 Cuando el cuerpo deja tímidamente sus caracoles de luz en el aire, queda un suspiro de vuelo y una llama de hielo descubre grullas del origen. Bueno, pues ahí tenemos a Alberto Muñoz, que es un poeta de Santander, que le hemos conocido a través de Facebook. Y bueno, se pasó por Madrid y tuvimos la oportunidad de verle grabar, realizar uno de sus colás poéticos. Y bueno, pues para todo el que quiera seguirle, pues simplemente Facebook, Alberto Muñoz, y podréis disfrutar de sus colás poéticos. Y bueno, Rafa, pues ¿te parece si nos lees otro poemilla y ya...? Va, con eso termino, sí. Y así para que la gente se vaya haciendo una idea de... Voy a hacer un poema, mi favorita cosa del mundo, lo que más me gusta de todo. A ver, sorpréndenos. Trabajar. Bueno, 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 ahí ya sí que me voy, me retiro. A ver cómo defiendes eso. Horario partido. Me rindo ante la rutina. Abandono cualquier rencor. Quizás la condena cotidiana esconda algún sentido místico. Un propósito sagrado, más allá de la escasa recompensa de mi salario. Seré el rey Sísifo, empujando su empezada carga colina arriba. Seré un valiente gilipollas. Un tornillo común enroscado en la maquinaria. Un ciudadano complaciente y convencido. Convencido para abrazar su destino, para bailar la música que el jefe compone, para gastar sangre, oxígeno y ocio con una actitud positiva, con una sonrisa que sella el pacto con la economía. Me rindo al fin, dispón de mi cuerpo, de mis pensamientos más íntimos, de mis reivindicaciones sobre el amor. Dispón de mis deseos sexuales, mi apetito, mi sed de líquidos y de venganza. Abro todos mis orificios en espera de ser penetrado. Oh Dios del día a día, Señor del cívico aburrimiento y la repetición, lléname de placer sensato, de deber y responsabilidad. Mi libertad sólo existe cuando me prostituyo ante todas las leyes. Quiero ser yo la bestia elegida, el animal propicio para el sacrificio, el peón crucificado en el madero viviente del capitalismo. No me apartes el cáliz, he que homo en horario partido. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala sus cristales, jugando, llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no, no volverán, no volverán. Volverán las tupidas madres selvas en tu jardín, sus tapias a escalar. Y otra vez a la tarde, aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar. Y caer como lágrimas del día, esas no, no volverán, no volverán. Tal vez despertará, pero muda y absorta y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán, así no te querrán. Así no te querrán, así no te querrán. Diana Trigueros canta a Becker. ¿Conoces a Becker, Antonio? Y tú me lo preguntas. Claro que lo conozco. Me he tomado una caña con él. Este fin de semana pasado estuve con él. Sí, pero en tus pensamientos. Bueno, dejó un legado maravilloso de rimas a Gustavo Adolfo Becker. Y leyendas. Y leyendas. Y leyendas. Se llama siempre el libro este que te venden. Sí, pues es que resulta que una de las leyendas que escribió Gustavo Adolfo Becker tiene como escenario una venta de Sevilla. Y bueno, ya lo comentamos. La venta de los gatos. La venta de los gatos. Lo intentamos, ya lo explicamos en el programa anterior. Y bueno, pues con los Becker en Sevilla, que si también clicáis en Facebook con los Becker en Sevilla, ellos están promoviendo una... Pues quieren unir gente en pro de que la venta de los gatos sea un espacio dedicado a la figura de Gustavo Adolfo Becker. Están en manos privadas ahora. Claro. Y no está siendo cuidado apropiadamente. Igual a lo mejor... Y que se dedique a un sitio para eventos culturales. Claro, claro, claro. Pues es un proyecto muy bonito y esperemos que salga adelante desde aquí, desde Vallecas, pues a Sevilla, a sevillanos, tirad por ahí, ¿no? Claro, pero es que necesitan la fuerza de nuestros corazones. Que nuestros corazones hagan boom, boom. Como les hacen falta más cosas. Como dice nuestra capitana, pues tenemos que unir nuestros corazones y apoyar esta propuesta. Que la verdad que, bueno, a los que estamos más metidos en poesía, pero también a la gente que no estáis metida tanto en poesía... ¿Sabes tú quién podría ayudar mucho ahí? ¿Quién? Los hermanos Becker, tú sabes que escribieron... Bueno, uno era pintor y el otro era escritor. Y hacían... Pero que ellos juntos hicieron un libro que se llama Los Borbones en Pelotas. Tipo el jueves, así, ¿no? Sí, desnudaron a la corte de Isabel II, todo eso, porque eran como un especie de sátiros allí. Entonces yo creo que Los Borbones, un poco en homenaje, deberían igual también colaborar, ¿no? No sé, ellos tienen dinero, tienen cosas, tienen gente en sí que conocen, seguramente. La duquesa de Alba tiene allí mano. Y yo creo que tendrían que... Además que es un edificio pequeñín. En pago, ¿no? En pago por ese libro maravilloso, ¿no? Que Los Borbones en Pelota, de los hermanos Becker, pues yo creo que deberían meter ahí mano, nunca mejor dicho. Y que sea una cosa así, ¿no? Pues vamos... A la gloria de Dios. Pues en teoría, pues eso es patrimonio cultural y entonces, pues si pasas a ser patrimonio del ayuntamiento, pues y se convierte en un espacio público, eso es lo que ganamos en... Hay una palabra que se llama cultura, forma parte de nuestra cultura, Gustavo de los Borbones que te puede gustar, te puede gustar más o menos, puedes estar más o menos en sintonía con su poesía, pero la verdad que es algo que es defendible. Pero todos hemos pasado por ahí, o sea, no te gusta, pero has pasado por ahí, seguro, en tu vida. Dices mientras clavas tu pupila, es... Eso es. Y bueno, ahora lo que pasa es que está de moda, está de moda ir contra los espacios comunes. Y Gustavo Adolfo Becker creó muchos lugares comunes y ahora cuando escribes poesía, eso es un lugar común, eso ya está dicho. No, es bueno que haya lugares comunes, porque es un punto de partida para todos los poetas que quieran hacer poesía. Y entonces, pues Gustavo Adolfo Becker dejó unos cuantos. La poesía son momentos y todo tiene su momento. Claro. Tienes 14 años, igual... No sé, también se puede leer con más edad también y está bien, ¿no? Claro. Y además tiene una de las rimas, no sé si es el número 30 y algo, o veintipico, veintimuchos, por ahí debe andar, que dice, yo también, dice Becker, eh, digo de memoria, yo también pienso igual que tú, que solo es poesía lo que está escrito detrás de un billete. ¡Jurín, qué fuerte! Eso es un poema fortísimo que tiene. Muy fuerte, muy fuerte. No recuerdo de memoria el poema, luego lo busqué en mi casa. Si tienes el libro en casa ahí, la gente, los oyentes, que nos lo manden a la dirección. Mensaje a quienes nos estén escuchando. Hay que unir nuestros corazones por esta propuesta. Hay que... Esos billetes de banco que salgan. Meteros en Facebook con los Becker en Sevilla. Meteros en Show de Rimas, Diana Trigueros. Y vamos a hacer cosillas por esta cosa. Si es una casa muy pequeña, eso el ayuntamiento lo puede comprar y tampoco, no sé, hay que hacer un esfuerzo. ¿Quién es el alcalde de Sevilla ahora? ¿Quién es? ¿Quién ganó? ¿Por las estaciones municipales hace poco? No te acuerdas. No me sale, no me sale, no me sale. Yo creo que... Pero bueno, perdió el que estaba del PP con tal Zoido. Creo que perdió este tío. Pues no sé, yo qué sé. ¿Está el Podemos con el PSOE o con la Izquierda Unida de ahí? Pues jolín, yo me da igual quién esté, pero que esa casa que la convierta en patrimonio del ayuntamiento y en patrimonio cultural y en patrimonio cultural de la humanidad. Seguro es ingeniosa y genial, pues que es lo que es él. Él es divertido, ingenioso y genial. Y su obra de teatro, pues es así. Y poeta, que de eso os quería hablar, que la temporada pasada estuvo con nosotros como poeta, pero se ha desdoblado y ha generado una obra poética con su lenguaje característico, de su forma que tiene de construir sus poemas y su escritura. Y tiene muchas sorpresas, porque yo la he visto, yo la he visto. Ah, la obra de teatro. Y los reporteros de Teleca se van a lanzar para cubrir ese evento porque la verdad que tiene muchas sorpresas y aunque es teatro, es teatro poetizado o poesía teatralizada. Y bueno, la verdad que tiene muchas sorpresas. Actúa junto con otras dos, bueno, no voy a desvelar, pero es una obra de teatro con sus actores, con su música. Que el asesino es el mayordomo, no digas eso. Que ya ha estropeado la obra, ya lo hemos dicho. Está a punto de decir algo que no debía, pero bueno. Así que Rafa, ¿qué te parece que los poetas también hagan teatro y todo eso? Bueno, quevedo y Shakespeare y tal eran poetas y dramaturgos también, ¿no? Yo se lo dije el otro día que me recordaba Shakespeare, que Shakespeare estaba con sus poemas, construyó su lenguaje poético y su lenguaje teatral a raíz de esa poesía, ¿no? Lope de Vega también. Lope de Vega es otro ejemplo. Sí. Pero se me quedó así como diciendo... Pero sí. Yo he escrito teatro en Estados Unidos, hice obras de un acto, tres de ellas. Tres obras de un acto, sí. Bueno, os voy a lanzar otra Olaya Pazos con el tren que transita Mundo, que tiene una obra de teatro. Nos va a acompañar, creo que para nuestro siguiente programa, veo, o si no para el siguiente. Y también está en ese desdoblamiento poético-teatral. Y bueno, ya cuando venga ella también... Bueno, es una gran actriz también. Es un músico también, ¿eh? Ojo con Olaya como un músico que toca la guitarra, recompone... Y es filántropa, ¿no? Como tú. Ella tiene una conexión especial con la gente. Sí, tienes un poco que pillar ahí su rollito, a ver si sales de esa misantropía. ¿Qué es? Ah, bueno, ya está. Sí, está bien. Se te ve bien, se te ve bien. Pues nada, todos construimos nuestro propio personaje. Sí, ahí está. Pues nada, pues también queremos anunciaros que para el fin de semana tenemos el versódromo, días 16 y 17 y bueno. Y ahí pues nos va a sorprender la poesía en sus múltiples variantes. ¿Dónde es? Es en la Arganzuela. Arganzuela. Y bueno, meteros en Facebook, otra vez Facebook, maravilloso Facebook. Y poner versódromo y ahí os saldrá toda la información. Y bueno, compadre, que vamos a tener que ir marchándonos, ¿no? Sí, la verdad es que hoy teníamos más visitantes, pero bueno, se nos han quedado con sus gripes, con sus... y bueno, de hecho Rafa ha venido medio malo. Y bueno, no somos todos los que queríamos estar, pero estamos todos los que somos. Y algo a tu audiencia para que estén aquí el próximo día, viéndonos, viéndote. Como siempre, como siempre, que seamos un ejemplo, no sé si un ejemplo, pero que podáis aquí ver y sentir la poesía en este escenario, en el escenario poético de Soderrimas. Y como siempre, que las palabras os lleven a donde queréis llegar. Y el metro también, porque... De duñe, de duñe,개를 de duñe, weren? Sí. Y la doctora, ¿qué? Gracias por ver el video.